Hola botineros, ¿cómo están? En Líbero, Lionel Scaloni llenó de elogios al Lionel Messi. Messi le va a dejar un legado a todos estos pibes, hace lo que sea por ganar, se cae y se levanta, es un ejemplo para todos. Y agregó, siempre quiere ganar, si se tiene que tirar abajo a la barrera o al palo lo va a hacer, no le va a pasar nada, como mucho ligará un pelotazo en el Q. Además, confirmó que Messi es el único que no sale de su equipo. Leo conmigo va a jugar siempre, es inamovible. Marcos Acuña encendió las alarmas en la selección argentina. El lateral salió lesionado en el empate de Sevilla frente a Wolfsburgo 1-1 por Champions. El huevo sufrió un golpe, acusó la molestia en su tobillo derecho y finalmente no pudo continuar. De paso, te contamos que en algunos medios se mencionó hace un par de días que Enzo Díaz, de Talleres, está en carpeta de Scaloni. El Dibu Martínez contó cómo se relajó antes de la final Brasil-Argentina por la Copa América. Grupo de amigos de Argentina, somos cuatro argentinos que jugamos al Calutti, al Espadrón, siempre, todas las noches. Y a veces mismo, por ejemplo, antes de la final, te conto que contra Brasil, no sé, me gustaba jugar a la noche a la play, de concentrarme de los partidos, de concentrarme de los que jugaba mañana final o mismo el día del partido, capaz que jugaba uno o dos mapas. Me reía un poco, qué sé yo, y me sé, pasaba una o dos horas y me iba al partido. En Estudiantes, Fernando Zucchi volverá después de la lesión, mientras que Ricardo Sielinski planea dos variantes más, una en la delantera y la otra en el lateral izquierdo. La duda arriba es a Paulasa o a Jovi. Oscar Ruggeri desmintió en ESPN al hermano de Bilardo, quien aseguró que los campeones del 86 le darían la triste noticia de la muerte de Maradona. Creo, por lo que dijo el hermano de Bilardo. No, no, no le digas eso que vas a decir. Espérame, ¿se equivocó? No es así. Ah, no es así. Cero, cero. No le digas porque no sabemos si por ahí está escuchando y engancha. No, no. Nosotros no tenemos por qué ir a meternos con un tema tan delicado como ese. En otro orden, habló del River Boca. Desde Madrid, Boca tiene un complejo con River. Sí, sí, para mí también. Olvídate, por eso te digo que tiene responsabilidad de ir a la cancha el domingo. Es fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Porque Boca en los últimos partidos les ganó. Sí, y... Vídeas con Madrid no estaba. Rojo en Madrid no estaba. ¿Qué tiene que ver? Vídeas con Madrid no estaba. Acá se habla de Boca, no se habla de un jugador. En Rosario Central, Emiliano Vecchio, quien se recuperaba de una lesión en su tobillo, salió del entrenamiento con una sobrecarga muscular y es probable que no juegue el fin de semana cuando el canalla reciba a argentinos. Del otro lado, hay una baja sensible para Gabriel Milito. Luego de sufrir un fuerte golpe en su mandíbula en el entrenamiento de este miércoles, los estudios confirmaron que Fausto Vera sufrió una fractura del maxilar inferior. Tendrá al menos un mes de recuperación. En ESPN y tomando un vinito, Felipe Melo habló de la chance de llegar a Boca en 2022. Pues, la prioridad es tener Palmeiras. Yo voy a tiempo de hablar de Boca porque mucha gente dice, ah, se está oferta, dice, vende humo, quiere venir a hablar de Boca. La verdad que me decía, la verdad que tengo mucho camino por el Boca, he dicho, eh, producto de Boca en Argentina. Yo estoy en un club que amo y que tengo mi cara. La prensa siempre habla mal de Palmeiras, así como habla mal de Felipe Melo. No te estoy en el sitio, es mío. Pero, claro, Boca Juniors es una pasión de chico, ¿no? No llega nada aquí, llega un bebé que tengo un besito. Seguramente el niño va a decir, papá, ¿qué te espera? ¿Qué te espera? ¿Te vas a cenar ahora con la familia? Ahora voy a cenar y después voy a hacer el amor porque... Tomas tres, diez horas ya. Carlos Izquierdos, capitán del Zaneice, fue contundente a la hora de hablar sobre el tema Villa. Tomó una decisión, no sé cuáles fueron sus razones. El club dejó clara la postura. Nosotros como compañeros aceptamos lo que él decidió, pero no por esa razón tenemos que estar de acuerdo con él. Si vuelve, tendrá que demostrar y ganarse la confianza de todos. ¿Qué opinas de esto? Comenta ahí debajo. Además, habló sobre la posibilidad de pelear el campeonato si sacan un buen resultado frente a River en el Monumental. Tenemos mucha ilusión de ganar. Si ganamos, nos prendemos de lleno en el campeonato y también nos influirá anímicamente. Pensamos solamente en nosotros. Tenemos confianza. Sebastián Bataglia evalúa cambiar el sistema para enfrentar a River. El entrenador optaría por poner tres delanteros para tratar de hacerle más daño al equipo de Marcelo Gallardo. Si el técnico del Zaneice se decide por utilizar un 4-3-3, sería con Rossi, Advínculo, Izquierdos, Rojo y Fabra, el Pulpo González o Montes, Campuzano, Almendra, Pavón, Orzini y Briarco. Boca está en conversaciones con varias compañías cripto con el plan de emitir tokens para sus hinchas y acceder así a una nueva vía de financiamiento. Socios.com propuso emitir un fan token que le permitirá al club acceder al menos a 10 millones de dólares y otra empresa hasta ofreció convertirse en esponso para tener su marca en la camiseta del club. A la par, otras dos compañías también han hecho sus propuestas. Se estima que esta cripto podría usarse también para acceder a descuentos en indumentaria oficial y entradas para los estadios. ¿Cómo debería llamarse la cripto de Boca? ¿Y la cara de quién debería tener? Comenta ahí debajo. Por el lado de River, se descartó la presencia de Héctor David Martínez, ya que todavía no se ha recuperado el desgarro. Por lo tanto, Gallardo tiene dos dudas. ¿Quién será el acompañante de Julián Álvarez arriba? Y en el medio debe decidir entre Santiago Simón o Bruno Zuculini. El once sería Armani, Casco, Rojas, Paulo Díaz y Angileri, Enzo Pérez, De La Cruz, Zuculini o Simón, Julián Álvarez, Carrascal y Suárez, Roleiser o Brian Romero. En TN Sports, sin embargo, tiraron otra información. Gallardo estaría pensando en la titularidad de Leo Poncio. Poco creíble, pero hay que contar todo. Talleres derrotó 2-1 a Temperley y llegó a semifinales de la Copa Argentina. Con el doblete de Michael Santos, la te sigue de racha y esperará por el ganador de Tigre Godoy Cruz. Si te gustó este video, te invito a darle like y a compartirlo con tus amigos en redes sociales y por WhatsApp. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.